reparación de una batería 48 voltios de triquet 11500 miliamperios la batería se pone a cargar y no y no manda el voltaje adecuado se procede a desarmar y nos encontramos que aquí en este banco de batería aquí tenemos una sulfatación y falso contacto en estas celdas, adicional que en su circuito nos encontramos que este diodo está quemado ese diodo está quemado ahí está el daño pues hay que reparar ese diodo para poder que el voltaje salga por acá en 48 voltios se reemplazan las baterías que están dañadas o se aceptó el pack de batería nuevo para que quede nueva la batería